El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu, lectura del santo Evangelio, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús levantando los ojos al cielo, oro diciendo, Padre este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer, y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos, y yo en ellos. Palabra del Señor. Palabra del Señor.